Música Vivimos en una era digital y aunque el país apenas está comenzando, lo está haciendo de una manera increíblemente rápido. Todos nosotros navegamos, convivimos y socializamos en internet. Así como el internet o el ciberespacio tiene muchos beneficios, también tiene riesgos. El ciberdelito, el ciberbullying es algo con lo que vivimos a diario. Es una problemática del país. Tenemos que pensar no solo en nuestra aldeita, ¿verdad? No solo en nuestro país, porque no hay fronteras digitales. Esta amenaza obviamente es transnacional, no conoce fronteras. Niños, niños, adolescentes han sido considerados la población más vulnerables. El ciberbullying es algo que uno, aunque diga que no, siempre lo comete. El ciberbullying existe solo una víctima y uno o varios agresores, pero miles y millones de espectadores. En el ciberbullying desconocemos totalmente quién conoce o quién nos está ejerciendo a nosotros violencia. Nuestros niños deben de estar preparados y prevenidos para lo que se pueden encontrar. El ciberbullying, el ciberbullying, hace años fue una cuestión física, pero ahora puede suceder a ti, solo estar en casa. El cibercrim es muy grande. Puedes ser trato fácilmente. Es interesante porque no hay datos oficiales, oficiales, pero platicando con cada uno de los docentes, de los coordinadores, más de alguno me cuenta alguna historia. Estamos hablando que si visitamos al año por lo menos unos 500 docentes, hay 500 historias detrás de eso. El monstruo es muy grande y por eso debemos de seguir luchando para prevenir los delitos cibernéticos. Para utilizar el Internet con inteligencia necesitan ser educados. Siempre sean observantes de lo que hay en la red, pero nunca sean confiados de lo que existe en la red. Los niños hoy en día se muestran con un teléfono en la mano, así que tenemos que enseñarles lo que es una buena práctica y una mala práctica. El punto más crítico en la vida es la educación. Es obvio que nosotros solos no podemos. Necesitamos de los mejores aliados y ahí es donde entra todo el aparato interinstitucional del propio Ejecutivo. Toda la colaboración que podamos conseguir a través del programa de Naciones Unidas y sus diferentes dependencias. Que hoy estemos acá inaugurando una nueva exhibición que se llama Ciberespacio. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un ODC, junto al gobierno de Qatar, Telefónica El Salvador y el Museo de los Niños Team Marine, lanzan Ciberespacio. La primera exhibición a nivel centroamericano en donde niños y niñas aprenderán de forma lúdica sobre los riesgos que atraviesan en Internet. Para nosotros como UNODC, esta exposición es parte de una estrategia mucho más amplia. La exposición pretende incidir en los niños para tomar decisiones correctas, fomentando una ciudadanía digital. Pero también en los padres, para hacerlos conscientes del papel que juegan cuando otorgan a sus hijos un videojuego, un teléfono inteligente y cuando favorecen el acceso de sus hijos al Internet. En un futuro, ya sea, si vean a alguien que está en riesgo, ellos puedan decirles, yo aprendí en el Team Marine que no debo de hacer eso. Cuando llegan aquí, están completamente desgraciados. Dicen que es la mejor experiencia de mi vida. Tenemos que aprender cosas buenas en Internet, no cosas malas. Se capacitaron originalmente 89 coordinadores de habla informática que a su vez han capacitado a más de 2.000 docentes en todo el país. Lo han transmitido ya a más, a casi ya 15.000 estudiantes en todo el país durante el año 2018. En Internet, constantemente resonan los conflictos. Nos mandan una invitación, ¿la aceptamos o no la aceptamos? Depende. Nos insultan, ¿respondemos o no respondemos? Me piden un meme, ¿lo reenvío o no lo reenvío? Constantemente tomamos decisiones. Lo que hacemos en la vida virtual lo hacemos de manera positiva en la vida real. Hacer una cuerda de periódico para trabajar en equipo. Me han encantado bastante las estrategias para poderlos, a ellos sobre todo, informar. De eso se trata, de poner en práctica los valores de lo que ustedes aprenden en la escuela y en la casa, incluso cuando están en Internet. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No, uno, dos, tres, cuatro, cinco! Séptimo, lo que nos enseña es a descubrir que el otro es igual que yo. Ella es Signe. Como se dieron cuenta, perdió la boca, pero desarrolló más como, pues más que eso, una pantalla ahí, ¿verdad? Para poder aquí comunicarse. La comunicación nos ayuda a resolver conflictos en tela, de inteligencia. Y ella lo que nos enseña es a tener un pensamiento crítico, otra habilidad para la vida. Está Scooter. Scooter lo que nos hace es trabajar en equipo. They would explore the galaxies, planet after planet, until they found a place they could call home. De la chica rompe el silencio, a mí me ha encantado. Se trataba de derrotar a los monstruos y de contestarles adecuadamente. Qué bueno que se brinden juegos educativos, porque encontrar de verdad un juego educativo para una clase, para algo que vaya a formar, es muy difícil. ¿Ustedes, cuando encontraron los monstruos malos, les respondían con las mismas cosas que les decían? No. Muy bien. ¿Cómo les respondían? Cuando ellos ponían cosas malas, yo ponía cosas malas. Yo siento que este juego en sí les va a ayudar mucho. En internet hay personas buenas y personas malas. Me divertí mucho y aprendí bastante. Si alguien me dice cosas así como el bullying, yo no le voy a contestar. ¡Esa ganaron! ¡Toquen! ¡Esa! Ganamos cuando respondimos pidiendo ayuda, diciéndonos que no nos gustaba lo que hacía. Pero perdimos cuando le mandamos una mala acción. Muy bien. Y es un esfuerzo increíble. Está el material. Está en las capacitaciones. Están en las actividades lúdicas. Están los juegos. Está la teoría. Entonces, material para hacer, hoy ya tenemos. Hoy solo basta hacerlo. You need people around you to be happy. Okay. You need people around you to be stable. Okay. So this is part of it. Forma de educar para la vida es eso, llevar al niño a que esté listo para que cuando tenga una oportunidad de algún problema así, él ya sepa cómo manejarlo. Yo voy a cambiar mi uso de internet. Así como yo quiero que me respeten, yo debo de respetar a las personas. If all the good people join and fight against any type of crime, we can build a better society for our children. It's a crime fighting in a different way. We're glad to work with the UNODC because there is a hope that we can build a peace environment for our kids. Si logramos que la educación apareje el cambio de comportamiento tan deseado, seguramente en muy poco tiempo tendremos una distinta comunidad educativa, una distinta sociedad y un panorama mundial muy distinto. Gracias por ver el video.